hola amigos de youtube soy el francapox y estamos en un video de minecraft estamos aquí en una nueva serie chicos y vamos a grabar esta nueva serie que es el francapox en minecraft extremo ok no se me llamaré a esta serie en realidad eso lo verán en el título y no sé si le pondré nombre tampoco pero bueno esto es algo diferente en el canal pero es diferente al lado de lo que subo ahora porque antes subía este tipo de cosas y no las quiero dejar de subir así que bueno en mi mente mi canal se trata de survival y pp principalmente y de su vida no traigo nada así que vamos a hacer una nueva serie que va a consistir en que voy a tener que jugar bueno voy a hacer un mundo en hardcore en extremo ok ok y va a consistir en que estoy en la versión 1.9.4 la última versión de minecraft y vamos a intentar sobrevivir y llegar a matar al dragón ok que en la 1.9 es muy difícil matar el dragón al lado de las versiones anteriores entonces eso es lo que voy a tener que conseguir y los episodios más o menos van a ser de 20 minutos 25 15 a veces pero bueno el tema es que si muero se acaba la serie porque se elimina el mundo claramente entonces bueno vamos a intentar llegar lo más lejos posible espero que apoyen mucho a esta serie ya que no subo estas cosas al canal y quiero empezar a subir ok y bueno vamos a ver no mundo como en default de la estructura así lógicamente sin semillas o sea totalmente aleatorio sin trampas y nada de hardcore microsoft extremo y creamos mundo vamos a ver qué tal nos sale no que nos depara y bueno empezamos vamos a ver qué tal y voy a ir comentando cosas porque la verdad no sé qué decir pero bueno voy a ir comentando las nuevas cosas la 1.9 vamos a esperar que se genere el terreno salimos en un lugar no muy malo bueno estoy en minecraft vanilla 1.9 como ven no tengo mods no tengo optifine no tengo nada ok totalmente vanilla y bueno empezamos tenemos un charco de lava acá y acá tenemos árboles para empezar a talar ok entonces vamos a picar un poco de madera exacto y bueno supuestamente tendríamos bueno tendría que terminar y 40 de grabar esto bueno eso no saben ustedes pero bueno lo estoy grabando un poco temprano entre comillas temprano bueno no a medio día básicamente vamos a ver este árbol que la verdad es bastante raro tiene un bloque de madera acá también lo voy a agarrar claramente entonces bueno el tema es que estamos en extremos que no es dificultad difícil bueno si acá lo traduce con un difícil antes de la 3 versiones era la dificultad extrema y bueno esta versión la verdad no tengo ni idea porque nunca la he jugado si en survival pero bueno vamos a empezar la jugar vamos a empezar con un pico hacha venga para un poquito madera y ya meternos a la mina directamente vamos a romper esto como ven hay cooldown no puedes pegar o sea como se dice cuando pegas hay como un cooldown que hace que no que si pegas muchas veces no le saques nada de daño a lo que le estás pegando también si hago así muchas veces no lo voy a matar de dos golpes como no tenía que matar ok entonces si yo espero y le pego no es si yo espero a que cargue toda la barra que está ahí abajo del cursor ya sacó un montón de vida como ven ok entonces como ven sacó un montón de vida y vamos a agarrar un poquito de comida por acá perfecto está reope la hacha porque saca más que la espada en esta versión lo cual no le veo mucha gracia pero bueno así lo que hicieron lo de minecraft y estaba para hacerte una chita madera empezar a talar y a matar mobs de un golpe vamos a agarrar un poco más de madera capaz que ponga una musiquita de fondo o algo porque la verdad que capaz que sea un poquito aburrido yo antes esto no lo tenía en cuenta pero tal vez ustedes lo sienten así no y bueno seguimos yo creo que ahora lo que teníamos que hacer es agarrar un poco de piedra para ir a minar como recuerden que estamos en extremos y morimos se acaba la serie así que vamos a agarrar 3 de piedra no más para hacer un pico y ahora cuando no hagamos el pico de piedra ya empezamos a mirar más es bueno el objetivo de la serie como saben es matar al dragón que en esta versión es bastante difícil y bueno no la haré en un episodio 2 capaz que mata al dragón en el episodio 5 o 6 algo así como ven las gallinas me empujan porque en esta versión hay no sé cómo se dice esto pero bueno es algo raro vamos a matar un par de pollos más para tener comida y nos metemos a la mina 5 pollos 4 de esto voy a romper con más de comida y ya tengo el pico de piedra yo creo agarrar un poco más pero que tengo cuidado porque si me viene un esqueleto o algo me tira la lava y ya morimos y perdemos la serie así que bueno vamos a ver hay que allá hay una mina así que vamos a matar más pollos y nos vamos a meter perfecto como digo capaz que ponga una música de fondo o algo porque capaz que no es muy divertido a ver así un poco esto como ven no lo maté porque le pe toque mucho muchas veces y acá hay una mina y me estoy quedando con hambre así que creo que voy a buscar carbón que no sé si acá había hay un zombi hay que tener cuidado que son peligrosos en esta versión matamos al pollo perfecto y necesito carbón y también necesito comer porque me estoy muriendo así que vamos a comer esto crudo por lo menos para poder correr un poco estamos a este perfecto y por acá debe haber carbón porque es como un poco una una grieta hay que tener cuidado también con que no hayan bichos me estoy quedando sin comer y si ahora viene un creeper ya me mata así que vamos a comer todo esto y aparecemos acá son unas strange hills vamos a agarrar un poco más de comida ahí perfecto se me acabó el hacha así que vamos a usar el pico de de piedra y yo creo que me voy a hacer un hacha de piedra porque también me sirve para pegar y saca bastante así que ahí vamos perfecto y bueno como digo el episodio yo que sé unos 20 minutitos tal vez y ya no creo que me voy a meter a la mina el tema es que necesitamos carbón aunque ya veo que me voy a hacer un horno para calentar la comida antes de meterme a la mina con madera perfecto podemos cocinar un poco de madera para tener carbón y por mientras no puedo bueno vamos a tratar de este árbol para tener más madera no sé capaz que me haga una casa o algo por el tema el tema más bien es es extremo el tema es no hacerse ni una casa ni nada simplemente ir a lo loco y si morimos perdemos la serie y se acaba no así que bueno eso vamos a ver toda la madera de este árbol que es bastante perfecto y ya el horno debería tener carbón así que ya vamos a calentar la comida y luego nos vamos a meter en la cueva antes que se haga de noche perfecto agarramos el carbón vamos a esperar ya que se cocine una así ya podemos correr y vamos haciendo otras cosas mientras que se cocina y creo que voy a agarrar 8 de piedra más para hacerme un horno más y ya tener para cocinar la otra comida también y que sea más rápido perfecto vamos a agarrar 8 ahí perfecto ahí va 8 de piedra y bueno como digo creo que en esta serie lo que vamos a hacer es ir explorando recuerden que hay que salir de noche a matar endermans para conseguir enderpearls y ir al portal así que no va a ser nada fácil no morir en esta serie vamos a agarrar este de carbón y lo vamos a repartir para acá perfecto agarramos comida y ya vamos a ir a buscar algo más antes de irnos a la mina acá hay agua que me gustaría agarrarla pero necesito cubo y todavía no tengo, no tengo, no tengo hierro vamos a matar a esta, perfecto acá se está quemando esto, es peligroso, hay que tener cuidado así que vamos a intentar apagar el fuego ok voy a ver si hay algún monumento del agua que siempre con los monumentos es importante porque puede haber no sé si nos vamos a meter pero puede ser más divertido para la serie así que tal vez lo hacemos pero no parece que haya nada voy a subir un poco los chunks a ver si veo algo no parece que vea algún monumento pero si vamos en barco explorando seguramente encontramos uno vamos a hacer así y vamos a volver al lugar de los hornos que probablemente ya se haya cocinado toda la comida y ya nos vamos a la mina antes que se haga de noche y el tema más bien en este episodio es hacernos full iron ok, full hierro y tal vez encontrar algo de diamante encantarnos si podemos que no creo que me dé el tiempo pero bueno y ya en el próximo tal vez ya salimos a matar así intentamos encontrar enderpearls así que bueno vamos a volver a los hornos que están acá que probablemente ya se haya cocinado toda la comida como digo a ver, perfecto y esto todavía no se cocinó pero nos vamos a llevar el horno y yo creo que vamos a poner este pollo más que va a dar y bueno mientras que se cocina eso voy a ir viendo si hay una mina cerca o simplemente tengo que picar yo para abajo cuidado con el zombie perfecto demora un montón en cargar como ven pero saca un montón de vida así que bueno eso está bien y tengo ganas de encontrar carbón porque como necesito iluminar todo porque si no probablemente me mate así que bueno vamos a esperar estos cuatro que se cocinen ya nos metemos a la mina probablemente no vayamos a hacer pociones o sea vayamos al nether bueno al nether hay que ir sí o sí porque si no no vamos a poder ir a matar al dragón pero bueno no sé cuándo iremos al nether capaz que en el próximo episodio nos animamos y tenemos la equipación necesaria como para no morir así que bueno yo creo que grabaré unos 10 minutos más y ya se terminará este episodio que será unos 25 minutos ya el próximo lo subiré a según cuánto apoyo tenga el video a según cuánto tiempo ¿no? pero probablemente en unos días o tal vez en una semana tal vez sí un episodio por semana subiré vamos a romper esto y bueno como ven estoy medio inactivo en el canal bueno medio bastante porque no sé qué subir sinceramente no tengo algo pensado para subir entonces como que se me acaban las ideas y no tengo nada para hacer no voy a entrar a esta mina porque como que van subidas si encuentro un esqueleto o algo me va a tirar para abajo y voy a perder mucha vida entonces vamos a subir por acá botamos este pollo y perfecto yo vi que había una cueva por acá perfecto carbón vamos a agarrarlo y ya nos vamos a meter a la cueva como tenemos un montón de madera cuidado que escuché zombie acá mismo ya hay una cueva perfecto entonces vamos a agarrar el carbón que hay acá no lo voy a agarrar todo solo un par yo que sea para tener un stack de antorchas y ya con eso meternos a la mina entonces para un stack necesito 16 y también me gustaría agarrar un poco para cocinar pero para cocinar probablemente no agarre simplemente me hago menos antorchas y ya está vamos a agarrar estos dos y listo al final dije que no le iba a agarrar todo y si lo agarre todo 19 perfecto vamos a todo esto palos y me va a hacer 16 no uno así con 52 antorchas yo creo que nos sobra vamos a meternos a la mina probablemente hay que tener cuidado porque no quiero ir mirando lo loco porque sabemos que si morimos perdemos todo y sinceramente creo que me voy a hacer una espada porque la hecha es bastante lenta y al momento de encontrar un creeper o algo voy a estar bastante mal así que vamos a picar dos de piedra hacemos una espada de piedra y ya voy a ir más seguro que la espada saca menos que la hecha pero por lo menos es más rápida si la espada es bastante más rápida no importa vamos a venir por acá uy cuidado con este zombie así no tiene knockback y no parece que esta cueva ya no tiene nada se está haciendo de noche chicos hay que meternos a la mina lo más rápido posible porque de noche en la 1.9 les digo yo que es muy difícil aguantar entonces bueno vamos a matar a este esqueleto bueno el esqueleto de este pollo nada que ver y yo creo que mirá allá hay allá hay cerdos y creo que veo una mina así que vamos a meternos vamos a meter primero a este cerdo cosa de que la comida no falte perfecto yo creo que con la comida que tenemos vamos de sobra como para meternos a la mina y luego ya salimos no pasa nada acá hay una cueva o no ya se termina eso pero acá creo que si hay una cueva espero que sea una cueva porque si parece que es una cueva por acá se termina así que espero que sea por acá abajo me lo estoy jugando bastante también no no hay salida así que si hay salida por acá perfecto no no es una cueva perdimos un montón de tiempo no pasa nada el tema es que ahora hay que subir y no tengo bloques así que vamos a picar un poquito y sinceramente creo que me voy a quedar adentro esta cueva porque ya es de noche y no quiero morir así que lo único que voy a hacer es picar para abajo y taparme y ahí ya está y ahí ya pico para abajo picamos a la capa 11 donde hay diamante y ya está quería hacerme full iron en este episodio ya veo que creo que no voy a poder porque no encuentro ninguna cueva cerca pero bueno mirando para abajo tal vez llegamos a algo y y eso vamos a no sé jugar un poco hasta llegar a la capa 11 tal vez miramos un poquito a ver si encontramos diamante y dejamos el episodio así que bueno eso si les gusta espero que lo apoyen compartanlo en twitter con sus amigos y todo eso que ayuda bastante y bueno ya estamos en la capa 50 vamos a poner otra torcha porque si no iluminamos bien después capaz que se nos tiran zombies o algo entonces bueno seguimos mirando para abajo la serie de seguridad del técnico no sé estuve jugando un poco en el mundo actualicé a la 1.9 por ahora no vi corrupción así que eso está bien porque es peligroso no actualizar a la 1.9 estando en la 1.8 ya que el cambio es bastante entonces si el mundo no está bien capaz que se te corrompe y perdés el mundo ¿no? vamos a hacernos otro pico porque no tenemos y ya veo que luego voy a tener problemas con eso no encontramos nada de iron eso es preocupante pero pero bueno seguramente el próximo episodio ya encontraremos así que no pasa nada estamos en la capa 35 vamos a seguir bajando perfecto se me va a romper el pico ya perfecto una picada más ahí va y bueno ya estamos en la capa 29 vamos a llegar a la capa 11 que si se pregunta por qué pico de 2 en 2 es porque si pico totalmente para abajo si hay lava o algo ya me voy a caer y voy a morir así que pico así porque como estoy entre medio de los bloques cuando pique uno si encuentro lava abajo igual estoy en el otro como ves y no me voy a caer eso parece que es una cosa bastante importante y bastante grande así que hay que tener cuidado hay que asegurar el no caerse porque no sabemos que hay ahí abajo si vemos que es seguro bajar recuerda que no tenemos armadura entonces al momento de encontrar esqueleto o algo podemos morir nos la jugamos a bajar y a empezar a iluminar ya encontramos perfecto y no me importa ahora encontrar agarrar ningún mineral sino que esté segura la zona cuando esté segura la zona ya voy a empezar a agarrar las cosas matamos a este zombie perfecto perfecto me dio un lingote de hierro eso está bien siempre nunca está bien más un solo de hierro eso es bastante malo pero bueno a ver por acá estaba el creeper verdad si está en mi espalda hay que tener cuidado con eso nada está trancado cuidado con este esqueleto lo voy a tirar el lava porque miren miren como se dio vuelta y me sacó dos corazones ya o sea hay que tener mucho cuidado porque sacan un montón de vida los esqueletos y es bastante peligroso como saben con esta espada en esta versión no se puede no se puede cubrir con la espada así que hay que tener cuidado con eso así que vamos a hacernos un escudo rápidamente que justo el zombie nos dropeó nos dropeó un lingote así que justo no podemos hacer un escudo perfecto y ya con el escudo vamos a ir mejor ya que no podemos cubrir y eso vamos a romper esto probablemente vamos a ver que hay en esta cueva y ya voy a dejar el episodio y bueno primeramente mi objetivo es matar a él le pegamos un golpe perfecto ya está un golpe nos cubrimos acá y matamos al esqueleto ya el zombie es algo más normal así que no creo que nos mate perfecto lo matamos me dropeó algo no me dropeó nada hay que tener cuidado porque no sabemos que nos vamos a encontrar perfecto un montón de hierro esto es muy importante porque ahora mismo necesitamos equiparnos porque como estamos en Minecraft Extremo no nos podemos perdonar ninguna muerte ya que vamos a perder todo o sea directamente se nos borra el mundo por si no sabían probablemente si sabían pero está vamos a mirar esto que está acá encontramos más hierro ahí atrás perfecto y bueno yo creo que vamos a poner cocinar este hierro y vamos a dejar el episodio por acá así que bueno vamos a agarrar fuera de cámara no creo que haga nada y si hago algo es mínimo porque si muero o algo lógicamente se pierde todo sin que ustedes se den cuenta y eso es algo que no quiero vi que hay esmeralda arriba mío porque estamos en las strength hills y esto es importante chicos hay muchos zombies y eso quiere decir que probablemente haya un un spawner si hay un spawner va a estar muy bien porque podemos agarrar mucha experiencia y encantarnos pero bueno yo creo que ahora lo que voy a hacer lol la lana no quería poner así que la lana la vamos a sacar porque con esto podemos hacer camas simplemente vamos a tapar vamos a agarrar este iron y ya está yo creo que por acá lo vamos a dejar pero bueno vamos a terminar de picar esto y vamos a ponerlo a calentar acá hay un agujero vamos a taparlo porque bueno lo tapé con lana ya lo saco perfecto agarramos este de iron y vamos a poner los hornos hay que tener cuidado porque pueden venir por acá y yo no me doy cuenta así que vamos a tapar esto hasta que salgamos en el próximo episodio así que bueno vamos a tapar eso y ponemos a calentar con el esto que tenemos el poco de hierro ya no hacemos armadura y bueno hasta acá va a ser el episodio de hoy bueno el primer episodio de esta serie espero que les haya gustado si les gustó denle like comenten suscriban y compartan como siempre digo siganme en twitter que pongo cosas bastante importantes que pueden ser que les puede servir bastante así que y nos vemos en el siguiente video chicos chau bueno chicos espero que les haya gustado hoy